Buen día, hoy amanecimos contentos, alegres, felices, con ganas de jugar. ¿Cómo está? Buenos días, señora. Vamos a dedicarle unas partiditas a usted y a su hija. Espero que esté bien, señora. Que tenga un buen día. Que tenga un excelente día. Tiene una excelente hija. Dios la bendiga a las dos. Y para mí me mire, dale. Mi de dale. Horrible esta ya. Uno de cada color. Es que uno es para el movimiento y el otro es para el disparo. Saludos cordiales. Van a solo. ¿Cómo estamos? Nelson Espinosa. Bien, 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 bien. Todo bien por acá. Buenos días, papá. Espero que estés bien, excelente. Que tengas un excelente día. Valeria Valle. ¿Cómo estamos? Bienvenida, mi amor. Arangure Andreina. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenido a todos los que están llegando. Casey Quintero. ¿Cómo estamos? Casey Quintero. Un besito para ti, mi amor. Amargog. A ti hay que decirte amargog. Ay, Dios mío. No va conmigo. Me voy. Kevin Bracho. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenido. Jonah JB reaccionó a tu stream. ¿Cómo estamos? Jonah, Dios mío. Invítame a jugar. Ay. Bye, bye, bye. Abril ochinto va. Emocion. Quédate el corazón. Bye, bye, bye. Ananananana. Vamos a ver con qué skin no hemos jugado más. Para ponernos un skin nuevo. Hola, sirenilla. No me gustan mucho las sirenillas. No sé por qué. No sé por qué. No me gustan mucho las sirenillas. Las sirenillas. No me vamos a ver con el fanto. Fanto. ¿Cómo estamos, familia? Bienvenido a todos los que están llegando. Nayliushka Quintero. ¿Cómo estamos? David Roja. Tavo Chávez. Kevin Bracho. Bienvenido. Ángel Obando. ¿Cómo estamos? Buenos días, papu. Vamos, familia. Van 20 reacciones. Y van 3 compartidas. O sea, ¿qué tiene de difícil? Darle like y compartir. ¿Ah? Un segundo. Un segundo de su tiempo valioso. Que sé que vale oro. Pero un segundito. Compartir y darle like. Compartir y like. Y una vez. Compartir y like. ¿Qué onda, carnal? Saludos desde Guatemala. Hola, Castañeda. Wilmer. Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar por acá. Jonas viejo sabroso. Por ahí está el Jonas. El Jonas está por ahí, creo. Solamente dio un likeito. Un likeazo. Y se nos fue. Y se nos fue. Y se nos fue. Y se nos fue. Ya, ahí va, ahí va. Relata el corazón. Emoción. Ángel reaccionó a tu stream. Excelente, señores. Van subiendo las compartidas. Así que es. Así que es, familia. Así que se debe que hacer. Una compartida. Uno like. Una compartida. Uno like. Vamos a ver. Como dice el Jonas. ¿Eres niña o niño? ¿Son niña o niño? ¿Hombre o payaso? ¿Mujeres o payasas? Ya hay saludos desde Venezuela. David Rojas. Saludo, hermanazo. Saludo, saludo. Gracias por estar por ahí. Ahora sí estamos poniendo el instrumento del mejor jugador del mundo. No sé quién eres, pero bueno. Olíganme, perro. Jerkson Gabor. ¿Cómo estamos? Excelente. Gracias por estar por acá, papá. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, buenos días. P, me caes mal. ¿Por qué? ¿Por qué me ganas jugando? Ajá, señores. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nos fuimos con la primera partida. Vamos a poner un modo de stream el día de hoy para ver si nos vamos a jugar en paz. Por favor, quiero jugar en paz. Quiero jugar en paz. Quiero jugar en la paz del señor. En la paz. En la paz. Me caes. Y un tutu, 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 tutu. Tutu, tutu. Tutu, tutu. 27 reacciones y somos 28 personas en directo. Excelente. Gracias, gracias, gracias a esas 28 personitas hermosas, preciosas que están por ahí. Jorge, Pérez, ¿cómo estamos? Gracias por tu reacción, gracias por tu corazón. No te olvides que puedes dejar ahí tu corazón sote, tu like. Tú me molesta, tú me alegra, me divierte, me entristece. Lo que tú quieras, pero deja una reacción. Deja una reacción que es totalmente gratis. Sorprende. ¡SaiHack en los audífonos perrillos! Bye, bye, bye. Delante del corazón. Delante del corazón. Ahora sí, ahora sí, nos metemos de frente. ¡Sarra el Lord! No son los gamers, ¡sarra el Lord! Oh, callate la boca, que te voy a partir todo lo que se llama. Hola, 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 buenos días, familia. ¿Cómo estamos? En este avión tan temprano, tanta gente tan bonita que me conoce. ¿Ah? Qué bonito, ¿no? ¡Hello, hello! ¡Vámonos todos para Mercadushi! ¡Uh, ju, ju! ¡Chave, van a hacer papillas! ¡Saludos desde Centroamérica! Hola, Alexander Sánchez, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenos días. Gracias por estar por acá. ¡Buto, buto, buto! ¡Oh, me vine con el potenciado! Yo no quería ver con el potenciado. Os prometo. ¡Oh, me vine con el potenciado! No, 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 hombre. Epa, desen cuenta que en algún momento de la partida va a llegar un avión a todo lo que da... ¡Prrr! ¡Movido! ¡Ti que hay que lutear rapidito porque ya saben que tome partida! ¿Por qué ya no juegas con viejitas como yo? ¿Por qué son muy manca, Casey? Son muy manca y no me gusta... Nah, mentira, Casey. Si nunca vienes al directo, ¿eh? Si nunca vienes. ¿Cómo quieres jugar, eh? Si no estás en el directo. ¿Cómo pretendes jugar conmigo si no estás en el directo, Casey, ah? Hola, Arlegg, la vallita, Yarendi Méndez, Leonardo Salcido. ¿Cómo estamos? Bienvenido a todos los que están llegando. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, mi amor? Mi princesita, bella, hermosa, mi chido. Ya, 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 mucho lago, mucho lago. Después piensan que hay que me quiero traerle de allá de México para acá. No, re, frío. ¿Vieron este movimiento, familia? Solamente con dos dedos, miren. Estoy así de pie. Claro, pero... Y me muero. Todavía ando dolida contigo, todavía ando dolida contigo. ¿Por qué, Casey? Si nunca te has quedado conmigo. Si te fueras quedado conmigo una noche, ahí sí digo, ah, sí, anda dolida conmigo. Pues no te has quedado conmigo para decir que quedaste adolorida. Emocion. ¡Hola, Karo! ¿Cómo estamos? Bienvenida, buenos días, mi reina hermosa. Gracias por estar por acá, Karo. No, 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 no. ¡Go, go, 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 go! Tú sabes por qué dejé de pasar por aquí. ¿Por qué no quieres, peor? Porque aquí viene gratis. Y aquí no se cobra, por ahí ni al directo. Al directo, a mi directo, viene lo que quieren. Lo que quieren apoyar. Lo que no, pues, porque no quieren apoyar. ¿Qué más razón podemos darle a eso? Hola, buenos días. Buenos días, Karo, buenos días. Buenos días. Y ahora se pusieron mejores con una reina tan bella como usted por acá. Uy, familia, somos 40 personitas en la transmisión. En el stream. Gracias, gracias, gracias. De verdad, agradecido por el apoyo de todos. Que se tomen un ratito de su tiempo para estar por acá viendo a este humilde tonto, perdón. A este humilde jugador. Espero que les gusten las partidas. Recuerden que las primeras tres partidas, familia, son de chocolate. Y andamos frío porque venimos despertándonos a la lagaña. Todavía la tengo pegada en el ojo. Entonces, hay que calentar primero. Hay que calentar. Uy, ya ganaron esto. No, 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 no. No creo que un bug se llame Javi96. ¿Qué? Todo perfecto. Lo único malo que acaban de hacer ustedes, amiguitos, fue explotarme el chopper para nada. O sea, ¿con qué intención ustedes me explotan el chopper si no van a pelear, no? Esto, amiguitos. No, 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 no. Ahora le entro, ahora le entro a todo Loni. ¿Por qué ya no? ¿Tú sabes por qué no? Arles, ¿cómo estás, mi amor? ¿Por qué no escribes? Arles, ¿por qué no me saludas? ¿Por qué? Me siento solito cuando no me saludas, Arles, por favor. Quiero leer y escuchar tus palabras. Tan hermosa tu voz, mi reina. Mi baby. Un carrito, algo por acá. Algo que me conlleve, algo que me traduzca de acá a otro lugar del mapa, por favor. Uy, agarraron la de puerto. Viene un chopper, voy a agarrar altura. Ese chopper va a venir para acá. Uy, codadito con esa ella que carga BG-15. Hola, mi bebito Fiu-Fiu. Perdón, esa parte no va. Esa parte no va, esa parte no va, familia. Olviden, obvien esa parte. Esa parte no va. Go, go. Vamos. Vamos a buscar peligro. Uy, agarraron la de puerto. Viene la zona, viene la zona, viene la zona. Pero, ¿por dónde está la gente? ¿Por dónde está la gente? ¡Piu-Fiu-Fiu-Fiu-Fiu. Brody, tenemos un pro player en la partida. ¡Oh, no! ¡Oh, no! El pro. El magatrón. Toma, toma el cuarto. Así se juega un potenciado. Nina. ¿Dónde estás escondida, perrilla? ¡No! 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 No le digas que ando en un nuevo torneo. Ahí está, para que sea serio. ¡No! 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 Andan en modo torneo tan temprano estas niñas Andan a los cuatro trailers a ganar las publicas Bye 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 Me late el corazón Emocion Me late el corazón Me retiro suerte en tus partidas Bye Casey Bye 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 Caio monso Como estamos bienvenido Linda manzora Como estamos Alejandro Arrebalo Bienvenido 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 Esta no es la habilidad para enfrentar a cuatro jugadores Tenemos que cambiar de habilidad Ahora si nos vamos con la verdadera Con la potente Saludos Ahorita dentro de mi escuadra también a jugar torneo en publicas Me imagino Así son Porque si no lo hacen no ganan Tienen que hacerlo Ya agarra posición Agarra altura Eso Ganamos Y se ganan la copa Y se ganan la copa el burro Jaiber Pérez Como estamos Bienvenido Epa familia Miren vamos a poner un reto Si llegamos a las 300 reacciones Nos vamos a jugar con seguidores Y llegamos a las 37 reacciones Jugamos con seguidores Licho Está hecho Está hecho No que puede ser que esas personas También tengan lag Se mezcla el lag Con el bug Con el potenciado Por eso no le entran la bala Eo callo monzón Como estamos Bienvenido Buenos días hermanito Gracias Gracias por estar por acá hermano Opa mira Vamos en 62 reacciones Go 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 Vamos que si llegamos a las 300 Vamos que si se puede Tu cola Quieres que te compre tu cola Como así Arle Osea tu cola Quieres que me adueñe de tu cola Ya te mande a la Ofreciéndola en 10 minutos No tengo problema Yo me puedo adueñar De tu cola Es más quiero tu cola Osea dame un pase de batalla Roger Jarvis Y que me encane de billete O que Ni yo tengo el pase de batalla Se lo juro No tengo los personajes Del pase de batalla Ahorita le muestro la cuenta Para que ustedes Que no les estoy mintiendo No mentira bro No tengo bro No tengo la verdad Me gustaría regalar Pase de batalla En todos los directos Como hace mucho De streamer Millonarios por ahí Que se va un pase de batalla Todas las Si llegamos a las 100 reacciones Se va un pase de batalla Toda la semana Si tuviera lo regalara Colaboradora 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 No problema 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 Jamie Acosta ¿Cómo estamos? Bienvenido a Jamie Acosta Muy buenos días, bro Muy buenos días Gracias, gracias, gracias por estar por acá Yo con una ruletita estoy bien Una ruletita ¿No quieres mi pack? La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la Trap deployed Trap deployed Airdrop incoming Nooo Dios mío Nooo Eso se llama Andamos manquísimo Que friazo ando Como me va a matar A él Nooo Gigi Buena amiguito Yo con una ruletita estoy bien colaborado Nooo Listo Ya vamos a las primeras tres Ahora sí Ahora sí nos vamos como debe ser No, no me gustas Fanto No me gustas Ahora sí Ahora sí, 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 ahora sí Listo, ahora sí Ahora sí vamos modo en serio Vamos modo en serio Miguel Pirela, ¿cómo estamos? Yandri Bittania, ¿cómo estamos? Gracias por estar por acá Pedro, Enrique, Gustavo, Goldín Muy buenos días Vengo por mi abrazo Mi amor, ven, mi reina Que te voy a un abrazo rico Ahí está tu abrazo Eso pasa para no regalarme el paz ¿Qué pasó acá? Marco Ibarra, ¿cómo estamos? Mira con la magia Como así De los únicos colas que soy Son de mi jefecita y de ti ¿En serio, bebé? ¿Me lo jurás? ¿En serio? Sí, baby ¿En serio, Arlén? ¿En serio? No, hombre, Arlén, te quiero Te quiero, te quiero, mi amor Tienes un sol, nunca te apagues Mi chico Gracias, gracias, princesa Gracias Uy, uy, uy ¿Quién conoce a este personaje? ¿Quién sabe qué es lo que pasa Cuando yo uso a este personaje? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Uy, se lo puso Se lo puso Buenos días ¿Qué haces aquí, Arlén? 81 reacciones Excelente Vamos, parece 100 Vamos, parece 100 Pero acá caerán tan sexy Me de cara tan sexy Señores Van los equipos preparados En el avión Para el mundialito Se van a ganar La copa del burro Escuadras mamalonas Si, 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 si Los campeones De los campeones Epa Conectate Que es hora de jugar No puedo jugar Solo No puedo jugar No puedo jugar 20 Ya, ya, ¿no? Placa, papá Aquí lo que necesitamos es placa Porque lo que va a venir es gente burriada Ya no tiro Es en la mañana El Oni mientras trabajo En las mañanas veo a El Oni mientras trabajo ¿Y en las noches? En las noches no me veo En las noches ni se interesan por mí Ni les importa Ni un poquito, nada más Con razón en las noches estoy solito Sin nadie que me ampare Que me dé cariño, que me dé frío Que me apapache En las noches veo a la jefa No, no, tranquilo Yo también en las noches veo a la jefa Un carrito, algo por aquí ¿Qué hay, El Oni? Qué bien se ve ese formato ¿Qué dice Jonathan? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenido, papu Lai, lai, lai La vino tinto a La emoción Mila del corazón Disculpen No, no No, no vengo mejor atrás vamos a la mejora vamos a la mejora brillito villega como estamos buenos dias mi reina hermosa preciosa gracias por estar por aca un besito para ti bebe que te tomas tu tiempo para ir todos los dias donnie si me gusta mas ese formato vamos a la mejora Cafetería Tan por cafetería Los Trayers, los Trayers, los poderosos Los Matatanes, los grandiosos Vámonos, vamos para cafetería Vamos, vamos Hay que ganar, hay que ganar Acuérdense que ya no andamos modo Boxing, ya no andamos modo Streamer Ya andamos con nuestro nombre, entonces Ya nos podemos regalar aquí como La regalamos ahorita al último chip Vamos para esa GG, vamos, vamos, vamos Airdroping is coming Airdroping is coming Airdroping is coming Persecución, señores Señor, lleva exceso de alcohol Por favor, frenese 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 No Oh, señor Señor, usted con escudo Muere, cagón Escudito Muere Cagóncillo Muere Cagóncillo Vienen todos los choppers Todos los choppers Todos los choppers down some Son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por loco me ha caer no se como una porno vamos a probar tu aca si esta buena va a probar mi aca si esta buena esta buena amiguito esta buena voy a seguir hasta el fin del mundo porque si se reviven ya se podrán imaginar ay que niña la niña si 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 final final de partida señores se viene el final de partida aqui aqui tenemos el ninja oculto el ninja correlon el ninja correlon tenemos al ninja correlon ninja correlon que llamarte ninja correlon que llamarte ninja correlon y vos puto escopetero correlon puto marica correlon 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 Tiene que ser la primera GG Go, 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 go Concentración a plena Correle, wey Lo escucho, escucho, tiene ligera Escucho, disparó a la ligera Luis, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido a los que están llegando, familia Concentración a tope Si no saludo, si no nada Hay que ganar la primera Quedan ocho Creo que debería agarrar altura No, porque este es la zona No tengo nada que hacer para allá No tengo nada que hacer para allá, familia Llevamos tres skins, no importa Que se aniquilen entre ellos No, 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 no. Vuelvemos una silla El maldito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Esta, boludo! ¿Dónde está? No te hago cura, no te hago cura. El terminal está casi listo. El cajón está desplazado. El seguro zona está desplazando. El cajón está desplazado. El cajón está desplazado. El cajón está desplazado. El cajón está desplazado. ¡Suscríbete! ¡Vamos por la mejora! ¡Hola RuuShia! RuuShia, RuuShia No, yo para rullar tengo que tener la habilidad mejorada, familia Si no tengo la habilidad mejorada no se puede rullar porque ando solo y las escuadras andan muy juntas Necesito tener la habilidad mejorada, me ayuda muchísimo Al menos que ya, pues que me cayeron donde yo estoy ya me toca defenderme así, pero bueno me decido si o si la habilidad mejorada y mi habilidad mejorada no puedo, no puedo me siento mucha cura, mucha cura ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¿Qué se sale? Ya, fue 4 segundos solo ¡Suscríbete al canal! 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 más que pueda en solo verso el cual y muy aparte de eso la mujer es es la mujer es la mujer ¡Suscríbete! 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 Ya demostró que era bueno Y mucha gente lo siguieron Y todo eso Y ya lo que yo estoy intentando hacer ¿Me entiendes? Ah, bro Nunca vi a Yuna jugando con nadie ¿Sari Marci? Ya no lo estoy diciendo de mala manera Lo estoy diciendo en buen pie Ustedes lo tomen a malo Que yo le estoy diciendo Lo siento Yo creo que no estoy tratando Con niños ahí Y si hay niños ahí Tienen que aprender Franco, pere y actívate Vamos a jugar Y con que yo que y le andré Bro, que tal juego Siempre con teléfono Y uso de hidroscopio No juegas con escopetas Sí, sigo con escopetas Solamente que no voy a conseguir No, bueno, no he visto escopetas No, ya te explico 20 veces No sé por qué no entiendes Eh, porque quiere que lo bloquee Eh, porque quiere que lo bloquee ¿Cómo se llama tu clave? Mi clase se llama Solo Gamer Solo Gamer Family Franco, pere y activa Y en qué tiene que ver Los demás colonias Qué tienen que ver Los demás colonias Sí, por eso digo Qué tienen que ver O sea Ese es mi Eh, como le acabo de explicar Estoy en una etapa de crecimiento Y le estoy explicando el por qué Ni siquiera debería decir por qué Yo simplemente podría decirle No, mira No quiero jugar con seguidores hoy Hoy no voy a jugar con seguidores Pero me tomo más bien La molestia de explicarle el por qué Para que no digan después Ay, es que me he aburrido No juego con seguidores nunca Para evitarme eso De que digan eso Me tomo el tiempo de explicarle Y sigue el amiguito Ganas de molestar Emoción Menos familia ¿Hemos ganado qué? ¿Hemos ganado? ¿Cuántos partidos hemos ganado? ¡Una! ¡Un acierto! Uy, escopeturri Tengo que abocare a escopeturri Porque el juego me está diciendo ¡Saca tu escopeturri! Te estoy poniendo la escopeturri en las manos ¡Saca la escopeturri! Y acabo de decir en el directo de hoy Lo acabo de decir Si llegamos a 250 reacciones Empiezo a jugar con seguidores Lo dije desde tempranito Desde el inicio del directo Y vamos en 140 reacciones O sea que no depende de mí También depende del apoyo de ustedes Que es compartir y de dar un like No veo lo difícil en eso Entonces creo que también a veces El apoyo es mutuo ¿Me entiendes? Y esas son dinámicas Que pongo yo Y que ponen mucho Que no nada más las pongo yo La mayoría veo Que dicen Si llegamos a tantas reacciones ¡Pum! Empezamos a con seguidores Yo intento de De hacer lo que hacen Los streamers más grandes Porque uno es así Nosotros Bueno, por lo menos yo A mí me gusta aprender mucho Los streamers que son más grandes que yo Y trato de moldearme a su cosa Si a ellos le fue bien Pues a mí también me debería ir bien Aplicando la cosa que yo aplico Eso, gracias Dai Trap deployed Trap deployed Trap deployed Air drop incoming Aplicando la cosa ¡Gracias! 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 Estoy fallando demasiado con la escopeta, familia ¿Conoces a Kaffa y al oso, hermano? Sí, sí, sí Sí los conozco y he jugado con ellos y todo ¡Gracias! 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 Hoy como que no es día de escopetear, familia No ando atinado con la escopeta el día de hoy Ya me di cuenta Cuando ando atinado con la escopeta ¡Uy! Corran, pero hoy no lo ando Nada Y peleale a un subfusil con la escopeta Cuando no estoy pegando Eh... No te fallan malas Pero soy... A todo lo que caiga Ven... Ven... ... ... ... Tía, no jugando mejor gol con tu fuchiller Eso se llama el quiz cope bro, pa pegamos a los tiros Por eso a punto, Ávila Al apuntar el tiro va más preciso ¿Con quién estás prendiendo? ¿Cuánto allí? ¿Cuánto allí? ¿Cuánto allí? Cuánto allí, cuatro y veinte ¿Juegas con giroscopio Erick? No Erick, no juego con giroscopio bro ¿Cuánto allí? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí dos! ¡Ah, ya lo tengo que tener! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, para mí, para mí Lo mejor en ese momento que cae mucha gente en el mercado Son dos escopetas Porque es que nada más le das un tiro o dos Y se muere, ¿me entiendes? En cambio a un subfusil Tienes que darle mucho tiro Y cuando hay demasiada persona, cualquiera te dispara de cualquier lado Y hay que hacer muy rápido En ese caso, es mejor dos escopetas Oh, familia, Daniel Ramírez Jerry Wilber, Ronaldo Armando Gracias por estar por acá, gracias por ser live No se olviden que pueden apoyarnos compartiendo, chicos La verdad es que la amo, agradecer muchísimo Oh, familia, somos casi 40 personas en la transmisión Y no estamos comentando Vamos a comentar, familia Ahí pregunten lo que ustedes quieran Lo que ustedes deseen saber Lo que necesiten aprender Lo que sea que yo pueda explicarle Que este me alcance Si yo sé, les puedo ayudar Y sabes que voy a la plataforma de la escopeta Te saca exacto O sea, yo prefiero jugármela Si me mata Si me baja Bien, pues ya Pero si no, prefiero que al lado de la escopeta En vez de un subfusil o un musil El problema es que si fallas Pues te pueden matar rapidito Pero si pegas Si pegas Si pegas Si pegas Te puedes salvar de mucha Espérate que termine ¿Juegas bien, bro? Cuando una partida Brolo, fin de semana No, no Trap deployed The tank has been delivered ¿Sabes por qué se salva? Por el bug, miren ¿Vieron cómo no le hizo daño Ninguna de las balas en el aire? Por eso se salva ¿Qué pasa, Ferro? ¿Qué pasa, Ferro? GG, bro Si, igual no contabilidad bubeada Va a llegar muy lejos De... ¿Vieron cómo no le hizo daño Ninguna de las balas? Por el bug de la habilidad, pues Vamos a usarla Voy a usar la habilidad Para que ustedes vean Como me... Puta esa vaina Se aprovechan Se aprovechan del bug Lonnie ¿Qué recomiendas para ganar Duelos en uno a uno? A escopeta Saludos, bro Eh... Es que, Adrián, mira Juegas bien, bro Eh, Adrián Un duelo en uno versus uno A escopeta, bro Es que No todos los vas a ganar, hermano Porque... No todos se van a ganar Porque... Eh... Si el otro jugador es bueno también Pues te da un tiro y ya Listo Entonces, ¿me entiendes? Yo digo que lo mejor que puedes hacer En un uno contra uno Con escopeta es Tener calma Y no apresurarte a disparar No te apresures al disparar Trata de... Un ejemplo A ver Esta es la escopeta, ¿no? Normalmente A veces yo hago así, mira Yo a veces hago así Pero yo Yo estoy acostumbrado, pues Pero si tú estás aprendiendo A usar la escopeta Y no te sientes tan bueno Con la escopeta Por así decirlo Es mejor que Dispares así Te deslizaste Pam Te deslizaste Pam Tranquilito Sin desesperarte Sin moverte tanto Sin moverte tanto Trata de asegurar el tiro Recuerda que él va a disparar También asustado Él no va a disparar tranquilo Él va a disparar asustado También porque piensa Que tú también lo vas a bajar Entonces Lo mejor es que dispares Lo más tranquilo Y que lo precisa Cuando lo tengas en la mira Dale Sin apuro Si Vamos a usarlo Para que ustedes vean ¿Cómo aguanta uno tiro con esto? Eso también Si te desesperas Se te puede agachar el personaje Todo eso Lo mejor es que te deslices Tranquilo Con la tranquilidad Vas a pegar mucho Escopetazo Mucho Mucho Porque es que El contrario El contrario Va a estar desesperado Son muy pocos Los que juegan tranquilos Y no fallan tiro A mí cuando me cae Una escuadra Yo me desespero Me muevo lo loco Boom boom Pero esa es mi estrategia Para poder salvarme Contra cuatro Y uno versus uno El escopeteo más tranquilo La escopeteo más tranquilo Y siempre lo he dicho Lo que quieran mejorar con escopeta Jueguen con escopeta multijugador Jueguen así sean 2 o 3 partidas Antes de empezar a jugar battle royale con escopeta multijugador Y solamente maten de cadera En multi Solo de cadera Eso lo va a ayudar a agarrar bastante precisión También de cadera acá Yo voy así ¿Pero saben por qué no le hace daño? Porque no tiene un cañón de escopeta Por eso a veces no me gusta usar la escopeta cuando no tengo Cañón azul o morado ¿Ven como no hace daño? De paso si voy a M.M.J. sacan la escopeta en diamante También ¿Te acuerdas de mí? Estaba vendiendo bananas creo Y yo te prometí algo Y pues Iván ¿Cómo estamos? Gracias por esas 10 estrellitas bro Iván puerto Eh no Iván No me acuerdo bro Y sabes si estaba trabajando Es verdad Porque yo trabajaba vendiendo eso Pero no me acuerdo que me prometiste Creo que me prometiste 10.000 estrellas Nada hermano No sé que me prometiste Iván La verdad no me acuerdo Papá te mentiría Pero sí Sí trabajo vendiendo Pandan ¿Vieron eso? ¿Vieron como el carro me traspasó? ¿Vieron los bus? ¿Y el builto? ¡Suscríbete al canal! No, no, no Te dije que regalaras una banana y me dijiste que no había por qué hacerlo porque siempre la regalaba a la gente Sí, sí, bueno ese día sí lo hice Te dije que regalaras unas bananas y me dijiste que no había por qué hacerlo porque siempre le regalas a la Yen Sí, sí, bueno aquí la verdad no es una mentira, siempre le regalo Y no regalo una Es más, tanto así, mira, tanto así que me llegan deportistas porque yo fui deportista Y cuando me llegan los deportistas, señor, porque vienen con hambre de hacer deporte ¿Me puede vender una banana o dos? No, 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 agárrelo le digo Sí, le digo Es que son tantas pues que igual Una que regale, dos, tres Pero igual cuando le voy a regalar a alguien le regalo No le regalo una, le regalo una mano Que son cinco Imagínate Una banana y si la persona anda con hambre María Ángel Moreno, ¿cómo estamos? Bienvenida a mi reina No, 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 no No, no Por ese corazón y por ese gesto Espero que Dios te bendiga siempre Y que logres muchas cosas Esto es poco Buena, buena Oh, gracias por esa Mil estrellitas, Iván Por ese corazón y por ese gesto Espero que Dios Se viene, se viene, señores Se viene, se viene Se viene, se viene, mil estrellitas Gigi Oh, mil estrellitas, Mauro Las buenas personas siempre terminan Bendecidas, cara de fiesta, cara de fiesta Jeje, bros, éxitos Bru Ya, no, Iván Gracias, gracias, Iván Hermano Te agradece muchísimo, Iván De verdad que sí, papá Gracias por esas dos mil estrellitas, Iván Bru Bru Oh, me cansé Hermano No, hombre, es el honor Saludo, Day Zero Saludo, Day Zero Y ya sigue esto No, hombre, gracias, hermanito Gracias Oh, que cansado, familia Vámonos, vámonos con otra partida Ahora vamos a ponernos más tryhard Más tryhard, señores Ahora sí Van a ver algo que nunca en su vida habían presenciado Hoy se come una manteca No, hombre Hoy comemos empanadas, señores Vamos a jugar con la habilidad que casi nunca nadie usa Contra escuadra, estafadores Concentración Vamos a apagar mi Ahora sí, no, vamos a apagar mi Ahora sí Vamos a apagar mi Iván, cuídate, papá De verdad que te lo agradezco mucho Que Dios te multiplique Estas dos mil estrellitas, hermanito Es un sol Nunca te apague, hermano Espero que te vaya bien en tu trabajo Que tengas muy el día Un besote, un abrazo para ti, papá Agradecido, agradecido, hermano Pasta con carabota No, no Pasta con carabota y su mayonesa, hermano Eres loco, Ramón No, no No, no Mándale, 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 mándale Mándale, mándale, mándale No, hombre Qué bonito, qué bonito No, 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 no Mándale, 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 m vamos a curarnos que tenemos tiempo para pelear con ellos no ¡Córrele, güey! ¡Uy! ¿Ahora quién corre? ¡Mire cómo corre! ¿Ahora quién es la que corre? ¡Uy! ¿Ahora quién es la que corre? ¡Tómalo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Juan Linares! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido, perro! ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mimir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! La Mac está rotisima de nuevo ¿vieron? Porque todo el mundo la quiere usar otra vez ¡Hola Lonnie! ¿Cómo estás Rey? Si te gusta de verdad, no puedes ganar ¿Quién? ¿Sarimar? No, Sarimar es mi amiga Es bella, es preciosa y todo, pero no es que me guste Si me gustara, se lo fuera dicho el día que vino para acá A mí no me gusta A mí me encanta A mí no me gusta A mí no me gusta Airdrop incoming Airdrop has been delivered Airdrop deployed Airdrop Uy, familia, ¿vieron eso? Airdrop deployed Airdrop has been delivered Oh, patrón, gracias por esas otras 100, estrellota Demasiado nivel mi crack Airdrop deployed Airdrop has been delivered Airdrop has been delivered Go, 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 go Corra zona, corra zona, corra zona 167, Lonnie Te felicidades, hermano, por fin Estás logrando tu comedio than, te pusiste conseguir la PCR y suerte hermano y que te vayas super bien eh gracias hermanito gracias gracias por esas palabras bro aquí me puedo morir campo abierto vamos a ganar esta partida y si no la ganamos pues por lo menos vamos a llegar hasta el final de partida es que no es tan fácil porque las escuadras se reviven se están reviviendo muy rápido necesito ahora cedro vamos por ese drog Loni ahora que tenes camara ni hablas como que no hablo no hablo claro que si hablo pero es que estaba concentrado wey pues mira no saben que habian demasiado inter si hablo wey si hablo si hablo si hablo si hablo amiguitos si hablo porque que hasta que la cara ha llegado directo como antes no si hablo si hablo no si hablo 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 esta caja la tenemos mas cerca, vamos a arrestar aca voy a sacar a dormilona no no la ya ¡Gracias! 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 ¿Vieron eso? Como me está disparando de la... ¡Gracias! 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 ¡Tiene final de partida, familia! ¡Gracias! 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 pero a 3 tiros le pegamos el manquito es... que cagada tonto que no saben mas que puros dispara, dispara, dispara y tienen mas suerte que el coño que bot... este jugador tan malo de 5 escopetados a pen... gg todo bueno todo bueno mucha suerte tiene muchisima suerte estamos a una reaccion de llegar a las 170 familia a una reaccion sota a una reaccion sota son exactamente las 11 del día no 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 sabes jugar con otra vaina que sea eso estupido y lo peor que dejan ahí en escuadra no 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 pensé que iba a romper el record hoy cual jeremy no el de las kills no asi como andan estas escuadras que creen que estan jugando torneos es dificil te esconden se reviven y las idiotas aca eso era antes ya no se puede ya no se puede difícil difícil ya no se puede ya no se puede ya no se puede icas even ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Eres un streamer o qué? Sí, perro. ¿En Facebook o en YouTube? En Facebook. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es muy bueno! ¡Go, go, 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 familia! Vamos a... Tantamos a 30 reacciones y llegar a las 200. 30, 30, 30 reacciones y llegamos a 200 reaccions. ¡Sotas, señores! ¡Excelente directazo el de hoy! ¡Sí! ¡Soswek! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Y luego haría? ¿Y luego haría? ¿Y luego haría? ¿Y luego haría? ¡Oh! ¡Bastando! ¡Bastando! ¡Uy! ¡Bastando! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, Fernando Flores! ¿Cómo está? Muy bienvenido Vamos a ver En los mapas largos vamos a usar Snipe Y en los mapas cortitos, el subfusil Snipe 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 Chern compatibilidad Snipe Hap ¡El punto es nuestro! ¡Buah! ¡No se murió! Ahora baje lo que le ha pasado a tu equipo por campero Ya vas a ver, ya vas a ver Ya vas a ver, ya vas a ver Ya vas a ver, brosisito Ya vas a ver, Anido Ya vas a ver, Anido Ya vas a ver, Anido ¡Uf! ¡Muy nada! ¡Hark one contested! ¡Hark one contested! ¡Target hit! ¡Suscríbete! ¡Hark one contested! ¡Suscríbete! 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 ¡Portate! Identify, it's up to you. Enemy UAV spotted. Park point lost. Reloading. Cover me. No! Change it! Park point was hot. Recon standing by. I'm on. UAV recon is standing by. Not mine. Park point is ours. Reloading. I'm on. Hostiles of hard point identified. Enemy south. Hard point locked down. Not mine. Hard point contested. Hard point is ours. We let her missile away. Enemy contact. Take back up! Try to go down. Park point is left. Park point tested. Woo! Back up! Enemy south. Enemy south. Enemy south. Park point. Hard point locked down. Bragg out. Enemy contact. Not mine. The enemy is jamming our radar. Ones left. There a gun! I am near where you are. No enemy is spotted. A squad. Oh my arm. Oh my arm. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver buena buena bro Manuel Navarro como estamos papá gracias por estar por acá Manuel un fuerte abrazote un besote para ti ah no supusí yo pensé que era el tirador es que esto también está muy roto contentos hardpoint contestant hostiles have the hardpoint ¡Suscríbete! 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 yo tenéis que yo ganar la partida Hay point lost Friendly shock RC is coming Hard point identified ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Transport is ours. Hard point identified. Hard point locked in. Enemy airstrike incoming. Careful. Friendly airstrike incoming. ¡Solo! ¡Estamos solo! ¡Solo! ¡Estamos solo! ¡Estamos solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡No se puede hacer nada ahí conmigo! ¡Vamos a ver! ¿Cuántos juegos me tienen en mi equipo? ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¿Será que es el camón nuclear? ¡Vamos a ver! ¡No se puede hacer nada! ¡Solo! ¡No se puede hacer nada! ¡Gracias! You've taken the lead. Hostiles have the hard point. Grenade out. Hard point lost. ¡Gracias! 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 Hard point identified. ¡Gracias! Hard point blocked down. ¡Gracias! ¡Frag out! Hostiles capture the hard point. ¡Gracias! Reloaded. It's too close. Fight harder. We lost the lead. ¡Gracias! ¡Gracias! Enemy shock RC is coming. ¡Gracias! Be advised. Hostile hunter killer drone inbound. Heads up. Enemy UAV spotted. ¡Gracias! UAV spotted. Point identified. ¡Gracias! Noté! No, no. No, no. Hurt. No, no. No, no. Sali. Enemy UAV spotted. Hostiles have the hard point. Noté! Any end. Sali. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Reloading Reloading cover me Losing me Reloading cover me Target in sight Lost me Tango down Throwing smoke a nater We're capturing Z-Alpha Using a capturing C ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Gracias! ¡Buena, ye ye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es que se le cambia la mira a los franco? Voy a ponerle otra mira a mi franco. Vamos a ver, aquí a este. ¡Gracias! 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 ¡Valeria, cuídate, mi reina! ¡Gracias! 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 Oh, yo pensé que no te ibas a morir Me toqué el equipo muy malo Erick Oh hola Anthony Molina, ¿Qué pensabas bro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 el caer drop has been delivered ni choper na ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a entrar, Sonita! 182 reacciones ¡Excelente! Neomar Brito ¡Otero! Get the rest over ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Avada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Airdrop incoming! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Buena, buena, buena partida Buena, 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 familia Ahora sí nos vamos a retirar Vamos a ver si los dejamos con alguien Habemos siete personitas ahí, quizás dos o tres Vayan y apoyen a esa persona y le dicen que anden de mi parte, chicos Tenemos por acá... A ver, a ver, a ver Tenemos a... a mi gallo Vamos a donde mi gallo Le dice, venimos de parte de SoloGamer, bro Le dicen Le venimos de parte de SoloGamer, te queremos muchísimo Vayan, vayan, que buena persona, buena persona Los quiero, los quiero Nos vemos ahora en la noche, cuídense